dentro de esta vamos a decir batalla épica que se asoma en venezuela para el 9 de enero la problemática de los venezolanos sigue igual con algunas variables bueno por supuesto en varinas ha bajado la crisis porque los chavistas ahorita van a ofrecer villas y castillos para ganar las elecciones pero los venezolanos no pueden ser tan pendejos y caer en esa trampa porque la mayoría de los venezolanos sigue pensando en emigrar y vamos a estar el viernes al mediodía y ahora hablé con el doctor javier medina es especialista además de abogado especialista en derechos humanos dirigente político venezolano viene de estar cuatro meses en el paso texas y vamos voy a tratar de hacer un espacio al mediodía pero fundamentalmente conversaciones que se va a llamar a mitad del día o a la mitad ando buscando el nombre si alguien tiene un nombre que me lo sugiera mi whatsapp 0 4 14 6 3 1 8 1 4 bueno las bendiciones del padre celestial para todos saludos cósmicos a todos los venezolanos que la fuerza los acompañe estaremos en el canal de youtube factores de poder patricia poleo en la dirección roberto betancur en la producción ayer hablé con roberto por cierto bueno y estaremos haciendo este pequeño resumen de lo que pasa en venezuela bueno repito paralelo a la guerra épica donde están concentrados porque yo creo miren que ganarle al chavismo en barinas es importante es simbólico es simbólico no es que eso sean muchos votos no es que pero es simbólico la cuna la cuna del hombre que destruyó a venezuela derrotarlo allí a su familia que son ahora los nuevos boliburgueses la clase azul la sangre azul de varina oye yo no sé a veces pienso cómo estos tipos no se ven en el espejo no se ven la señora la mamá de chave no se ven en el espejo y todo el desastre que han causado después que hablaban de la pobreza porque vienen de la miseria oye cómo ahora lucen esos lujos esas banalidades no les da pena no les da vergüenza darle la cara a los otros venezolanos cómo justifican ellos eso cómo justifican la riqueza de las infantas cómo justifican el desastre del país que han hecho entonces bueno el chavismo diosdado anda fajao para para ganar allí diosdado ha tomado ese territorio como si fuera él y sería bueno que yo disfrutaría mucho independientemente de mis críticas que el chavismo perdiera allí no está fácil la oposición sigue como va yo llamo poderosamente la atención a todos los sectores de la oposición para que tenemos que ponernos de acuerdos y saldar diferencias y decirnos nuestras cosas pero yo creo que es importante es retomar porque la crisis migratoria es el reflejo de lo que está pensando la mayoría de los venezolanos miren alguna no la gente todavía creen si el gobierno de los estados unidos un día sacaron un decreto el gobierno de chile algunos gobiernos españa todos los venezolanos que se quieran venir podrán hacerlo y serán recibidos y naturalizados etcétera pero no queda uno en venezuela no queda uno en venezuela ese es el reflejo eso no hubiera pasado años atrás porque a nosotros no hay nada mejor que vivir en su país pero estar gobernado por una dictadura ni siquiera por una dictadura por una mafia narcoterrorista delincuentes maleantes con sus aliados es terrible terrible para los